...en su pueblo en Orrosal, en Pontevedra. La Guardia Civil la multó por uso de objetos contundentes en la calle. Y me dio la Guardia Civil, señora, le repito, no quiero que toque por ese tiempo. Hoy ella y otros sancionados han presentado un recurso en los juzgados de Pontevedra para que les retiren las multas, como las de Domitila, acusada de saltarse un cordón policial. Iba yo como estandador, que no puedo ni hacer así, iba a soltar la baña tres veces. Una fue por hacer saltar la baña y otra por hacer, bueno, estando lo público. A los miembros de esta plataforma le han puesto hasta 18.000 euros en multas. A Fernándolo acusan de agresión a la autoridad. Él asegura que por aquel entonces, enfermo de cáncer, era incapaz de moverse. Ella estaba bastante enfermo, siempre estaba sentado en un banquito. Y está claro que Domitila no se salta un cordón policial, que la encarnación no utiliza objetos contundentes que ponen en peligro a los ciudadanos o a la fuerza del orden, que Asensio no agredió a nadie. Los afectados por las preferentes del sur de Pontevedra fueron los primeros en manifestarse en España. A raíz de sus protecciones.